hola amigos como están bienvenidos a celestinas recetas alguna vez han probado los fideos chinos en ensalada amigos quedan exquisitos son súper económicos rendidores y es una receta que te vas a lucir va a ser una ensalada de fideos chinos con surimi queda perfecto para salmón para acompañar la carne asada para las costillitas barbecue para el sushi es delicioso y súper refrescante lúcete con esta ensalada para este verano acompáñame y te muestro los ingredientes bueno pues comenzamos agregando una bolsa de 170 gramos de fideos chinos estos vídeos chinos los encuentran en cualquier tienda de productos asiáticos o en el área de productos asiáticos de cualquier supermercado grande y los vamos a poner a cocinar en abundante agua hirviendo justo como indica el empaque y como ven sus ingredientes son frijol mungo y chícharos pueden variar poquito también pueden ser fideos de arroz estos vídeos también se les conoce como glass noodles o fideos celofán y listo de 3 a 5 minutos ya que estuvieron hirviendo en abundante agua los vamos a retirar y miren pues aquí ya tenemos los vídeos bien cocidos y bien escurridos miren por favor la textura que tienen estos vídeos se ven muy bonitos y están deliciosos estos vídeos también los pueden agregar crudos al caldito de pollo y queda riquísimo amigos ahora los vamos a reservar para que se enfríen un poco y bueno pues empezamos picando en cuadritos un pepino yo lo voy a picar con todo y la piel pero si gustas también lo puedes pelar y claro que siempre hay que frotar los extremos para quitarles el amargor esta espumita que sale le voy a quitar la parte de las semillas porque esta de aquí suele soltar mucho líquido así de fácil con una cuchara comenzamos haciendo láminas para en para después hacer cubos seguimos picando media cebolla morada también puede ser cebolla blanca o cebolla de verdeo también finamente picada esto es media cebolla pequeña o un cuarto de cebolla grande y ya por último también vamos a picar 4 varitas de surimi el surimi también lo puedes sustituir por camarón salmón o jamón o también lo puedes omitir de esta ensalada ya saben que cualquier duda por favor comenten en los comentarios que yo estoy para resolver sus dudas lo desmenuzamos un poquito y reservamos ahora en un recipiente vamos a agregar media taza de mayonesa junto con media taza de crema ácida crema fresca crema de leche que también puedes sustituir por yogur griego natural también una cucharada de consome de pollo en polvo y una pizca de pimienta negra molida mezclamos todo muy bien y no se me puede olvidar un chorrito unas dos cucharadas de vinagre de este que vienen los chiles en escabeche mezclamos muy bien para que no queden grumos y yo voy a probar un poquito quedó perfecto si no quieren agregar consome de pollo también pueden agregar simplemente sal y listo ya tenemos nuestro aderezo pasamos nuestros vídeos en un molde bonito nuestros vídeos ya están casi fríos de preferencia que estén fríos ahora vamos a agregar el surimi también vamos a agregar pepino bien picadito la cebollita morada también bien picadita chiles picaditos al gusto yo voy a agregar una cucharada también puedes agregar chile jalapeño fresco bien picadito casi lo olvidaba pero vamos a agregar eneldo fresco esto es completamente opcional pero le da un sabor delicioso yo me voy a ayudar con unas tijeras para picarlo muy bien sin que se maltrate y ahora sí mezclamos muy bien nuestro aderezo y ahora sí vamos a agregar este delicioso aderezo fallas técnicas fallas técnicas mezclamos muy bien vamos a cambiar el molde porque claramente no cabe y de paso continuamos mezclando y miren nada más que delicia amigos esta es una ensalada de 10 deliciosa si tienes un restaurante de sushi esta ensalada la tienes que poner en el menú para la carnita asada para el verano esta es una ensalada perfecta para llevar a cualquier evento a cualquier comidita a la que te hayan invitado queda con todo y es súper fresca y deliciosa y miren nada más que deliciosa ensalada esta ensalada procuren comérsela recién hecha hasta 24 horas después de hecha también está rica es muy fresca y perfecta para el verano la pueden mantener en refrigeración hasta por 24 horas voy a agregar aquí un extra de eneldo fresco y bien amigos qué maravilla de ensalada tenemos aquí y ahora sí vamos a probarla qué delicia amigos a probar queda súper cremosita amigos súper cremosita y deliciosa bueno amigos pues vamos a probarla esta es una ensalada que como ven ya tiene el carbohidrato ya tiene las verduritas solamente acompáñala con tu proteína favorita es súper cremosa y deliciosa vamos a probarla esta ensalada es una fusión como entre lo asiático y mexicano el toque de los chiles en vinagre y el vinagre de los chiles en vinagre le da un sabor delicioso el pepino es súper crujiente el aderezo queda perfecto ideal es súper ligera amigos se me ocurre que también le puedes agregar zanahoria rallada y el surimi como lo dije lo puedes omitir por completo yo a veces no no lo utilizo la tienen que probar amigos prueben algo diferente estoy segura que no las van a dejar entrar a la reunión sin esta ensalada después de que la lleven y bueno amigos pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí no olviden suscribirse darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos los quiero mucho nos vemos para la próxima adiós